saludos dios les bendiga les habla cristian vadillo de la página solo a dios la gloria en esta ocasión me gustaría comenzar dando lectura a la palabra del señor en lucas capítulo 13 versículos 1 al 5 y dice así la palabra de dios en ese momento estaban allí algunos que le contaron a jesús el caso de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían jesús les dijo y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos sólo porque padecieron así pues yo les digo que no y si ustedes no se arrepienten también morirán como ellos y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de siloé creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de jerusalén pues yo les digo que no y si ustedes no se arrepienten también morirán como ellos aquí en puerto rico las iglesias evangélicas han creado un concepto totalmente antibíblico y herético que enseña que porque puerto rico tiene en su escudo nacional una imagen que hace alusión al libro de apocalipsis donde está una imagen del cordero de dios con el rollo de los siete sellos sobre una biblia que por tener ese símbolo en el escudo nacional nosotros somos la isla del cordero que somos una isla bendecida una isla especial que tenemos el favor de dios mezclan el nacionalismo con el cristianismo algo totalmente equivocado y antibíblico cuando pasan desastres naturales como por ejemplo aquí el huracán irma que afectó la semana pasada varias islas del caribe la florida y aquí en puerto rico en un área del área este de puerto rico y las islas culebras y vieques se vieron afectadas por los vientos de intensidad huracanada de irma pero el huracán no nos afectó directamente a nosotros pero sí hubo en el área este ciertas áreas que fueron afectadas por el huracán pues muchos empezaron a decir que el huracán dios lo desvió porque nosotros somos la isla del cordero que porque nosotros somos especiales pues el huracán no nos afectó directamente entonces dicen no, en las otras islas pues se afectaron porque allá bregan con religiones paganas de África que hacen vudú o qué sé yo qué que por eso allí el huracán pasó y aquí no pasó son cosas totalmente ridículas ridículas totalmente ajenas a la palabra de Dios ajenas al evangelio piensan que los de las islas que sufrieron más por ejemplo en Barbuda San Martín, San Tomás pues esta gente que piensa que nosotros somos especiales pues piensan que ellos son más pecadores que nosotros muy similar a lo que vemos aquí que iban a donde Jesús a preguntarle sobre unos galileos que fueron asesinados por Pilato y mezclaron su sangre con los sacrificios que ofrecían en el templo o sea ese mismo concepto que tenían estas personas que fueron a donde Jesús a preguntarle sobre los 18 que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé y cuál fue la respuesta de Jesús ustedes piensan que son más que aquellos fueron más pecadores que ustedes Jesús les dijo que no y si ustedes no se arrepienten perecerán igualmente el hecho de que Dios haya desviado ese huracán porque sabemos que Dios es soberano y controla todas las cosas controla toda su creación y la naturaleza que él creó el hecho de que Dios haya desviado ese huracán y no nos haya afectado directamente a nosotros no es porque nosotros somos una isla especial que tenemos el favor de Dios que somos la isla del Cordero sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros algo que no merecemos porque todos somos pecadores todos somos pecadores no hay gente más pecadora que otra todos somos pecadores y si estamos vivos es por la misericordia de Dios algo que no merecemos debido a nuestro pecado en vez de decir y gloriarnos en ese nacionalismo espiritualizado deberíamos darle gracias a Dios por su misericordia el no haber sido afectados por ese huracán y hoy sábado 16 de septiembre creo que estamos hoy 2017 en la mañana de hoy vi en las noticias que se acerca una tormenta tropical llamada María que según los pronósticos pasará muy cerca o incluso afectará directamente a Puerto Rico como huracán categoría 2 el próximo jueves miércoles a jueves más o menos según el pronóstico que tienen ahora nosotros los puertorriqueños tenemos que orar a Dios para que tenga misericordia de nosotros porque ahora mismo si Dios quiere ese huracán pasa por aquí y nos parte por medio porque nosotros no somos más lindos que nadie no somos más especiales que nadie todos somos pecadores y si no nos arrepentimos de nuestros pecados pereceremos ese es el mensaje del evangelio un llamado al arrepentimiento y si Dios en su soberanía decide desviar nuevamente el huracán María es por su misericordia que lo hará no porque nosotros somos mejores que nadie y nada esto ha sido todo por este video que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima si el Señor lo permite muy buenas